Justo te vas a llamar por favor, ahora sí, tome el corazón. Los amigos han como tú, como yo, de toda la vida. Pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvida. Hoy regreso hasta aquí sin querer, no encuentro conmigo. Verá Dios sube decirlo, que en esta tierra tengo un amigo. Señor, tú ya sabes que sí, que sí, que en mí hay un padre estilo. Aunque a veces morir y de ir por ahí, no somos lo mismo. Los amigos han como tú, que no se ven y son infelizos. Cuando nos esconderamos, nos despejamos, de este camino. Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino. Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino. Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino. Había veces morir y venir por ahí Todos los amigos Nos salimos así Que no se ve ni tan despedido Cuando los rechazamos Los despejamos Vente de ti Bueno, qué es así Si ajan se ve ni tan despedido Hacerme veces llorar Hacer llorar De mí es el camino Vente de ti Si ajan se ve ni tan despedido Vente de ti Si es tan despedido Y al final los amigos, vos te olvidás de tus amigos Y al final los amigos, vos te olvidás de tus amigos ¡Que viva República Argentina! ¡Que viva todos los maestros! ¡Que viva la necesidad de un gran reencuentro! ¡Que viva! ¡Que viva! Unido siempre con esta gran amistad de muchos años ¡Que viva la colaboración! ¡Que viva con el recuerdo! Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes Confiar más en la gente Confiar más en la gente, ayudar a los demás Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!